Bueno, la lista que se armó a nivel local, la comisión, como decía Silvia, que quedó oficializada, al no presentarse otra, quedó oficializada. Es una lista con gente nueva, gente joven, que eso lo viene demostrando el comité y el radicalismo de Torkin hace bastantes años, que ha abierto sus puertas y no solo ha entrado gente joven, sino gente que tal vez no era radical de toda la vida, pero sí simpatizaba con la idea del radicalismo. Y bueno, el comité ha abierto las puertas y por suerte creció de esa manera y se fortaleció y se va a seguir fortaleciendo. Siempre has tenido una mirada muy crítica dentro de lo que es puertas adentro de tu propio partido. Hoy por hoy, en este camino que se inicia también, o que en algunos casos se continúan, pero sabemos que siempre una elección de este tipo trae sus matices, trae su confrontación en el buen sentido para construir y demás. ¿Cómo lo ves al radicalismo de acá hacia adelante? No, creo que el radicalismo en este año que es de elecciones legislativas va a empezar a cumplir otro rol dentro de Juntos por el Cambio, que tal vez la crítica más grande que se le hacía al partido en 2015 fue tal vez la pasividad que tuvo dentro de Cambiemos de Juntos por el Cambio y que tal vez el pro o el macrismo se había llevado todo el protagonismo. Pero creo que eso sirvió para crecer, no solo como partido, sino como frente también. Y creo que en 2021 y en 2023 el radicalismo va a tener candidatos de peso y sin duda junto por el cambio va a estar encabezado y fortalecido por el radicalismo, que es la estructura más grande del frente. ¿Y cómo es este camino a corto o mediano plazo en definitiva? Porque más allá de lo que va a ocurrir próximamente es un año electoral y sabemos que muchas veces se habla de las elecciones ejecutivas y a veces como que no se mira con tanta importancia la legislativa y sabemos que obviamente cumple un rol muy importante. Sí, con respecto al nivel local nosotros estamos esperando de terminar esta elección y después ya empezamos, como dijo Silvia, a reunirnos, a juntarnos con el resto de la gente de Juntos por el Cambio y creo que a nivel local vamos a trabajar para, bueno, en nuestro caso como Cambiemos hizo una elección buena en 2017 histórica, metió cuatro, tenemos que renovar cuatro. Pero bueno, creo que vamos en el camino de hacer una muy buena elección y sobre todas las cosas porque sabemos dónde estamos parados y no estamos perdidos. Nosotros sabemos bien dónde estamos y cómo tenemos que construir. Así que creo que para el radicalismo y para Juntos por el Cambio a nivel local va a ser una elección buena, importante y a nivel provincial y nacional también porque como viene la situación actual, el contexto actual, creo que la gente como castigó junto por el Cambio en 2019, por varias fallas que venía cometiendo va a suceder lo mismo en este caso con el Frente de Todos. Luis, un mensaje para la gente, para los radicales, para la gente que se quiera sumar por supuesto a este proyecto de trabajo. No, decirle que se acerquen al comité, esta semana vamos a tener abierto hasta el domingo a partir de las 18 horas y si no que nos llamen, nos escriban y nosotros vamos a la casa porque en este contexto de pandemia hay mucha gente grande que tal vez no se anima a salir así que que nos escriban, nos llamen, que nosotros vamos, les llevamos la boleta, les explicamos igual vamos a estar saliendo ahora a ver a los afiliados así que, pero bueno, el mensaje es que se acerquen al comité que el radicalismo está más fuerte que nunca y va a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!